Bueno, lo tenemos en los estudios a Juan Sarralie, ya haciendo el cierre de la campaña de Margarita Stolvice, representando a Margarita Stolvice a nivel nacional, y él como candidato a intendente en el partido de la costa. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Lo primero que quiero mostrarte es esto, ¿no? La propuesta de los candidatos en un clic. Esto es un partido político, partido de la red, que entiende que hay que facilitarle la vida a la gente. Entonces vos tenés candidatos a presidente, ahí están todos los candidatos, ves que van cambiando, antes estaba Scioli acá arriba, ahora está Rodríguez a Nicolás del Caño, Sergio Massa, Mauricio Macri y Margarita Stolvice, que es tu referente nacional. Cuando vos apretás sobre las propuestas de Margarita Stolvice, te encontrás con un resumen de todo lo que ha sido la campaña, lo que ha propuesto ella desde la economía, hay que esperar un poquito, es muy pesada la página. Ahí tenés, ¿ves? Mirá, gobierno abierto y transparencia activa. Justo uno de los temas, leitmotiv de nuestros programas. Esto fue propuesto por Margarita Stolvice. Y se llevó en vigencia en Santa Fe. Creación de un gabinete, y en Córdoba, en Córdoba está también. No, me refiero a que nosotros gobernamos Santa Fe por eso. Bueno, este, ¿ves? Mirá, y acá está un cuadro de, en salud, la cantidad de propuestas, en derechos humanos. Digo, el rol del político hoy, ya no es subirse arriba de una tril, entrar a los gritos y decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Si no, bueno, lo que hablábamos con estos oyentes recién en la vereda, estábamos en la vereda charlando resolverle los problemas a la gente. Pero para eso tenés que escuchar a la gente. Por supuesto. Y eso, bueno, es el motivo por el cual cualquier buen dirigente o cualquier buen vecino que se involucra en política, lo tiene que hacer con esos ideales. O sea, yo me involucré en política hace 30 años atrás, siendo muy joven y siempre con la vocación de servicio en mi comunidad. Y cada vez que pasé por un lugar, siempre intenté dejar una huella positiva y trabajé en la parte social, por sobre todas las cosas. Entonces, y eso a lo largo tiene un reconocimiento también en la gente. Y por sobre todas las cosas, cuando tuve la oportunidad de ser delegado municipal de Las Toninas, lo hice y abrí las puertas de delegación a la comunidad. O sea, que todos los logros que yo tuve como delegado municipal, que fueron muchos, fueron en conjunto con mis vecinos. Por eso han pasado ya 15 años de que yo asumí como delegado municipal y la gente no se olvida de la gestión. Hablamos, escucho constantemente a la Presidenta hablar del 2001 y el 2001 y el 2001 en una forma dramática. Sí, fueron años difíciles, pero para mí, yo tengo los mejores recuerdos a pesar de esa crisis fenomenal que tuvo la Argentina. Porque en el 2001 hicimos 16 bajadas a la playa. En el 2001 hicimos, limpiamos los terrenos que tenían, en ese momento los vecinos hablaban de ratas, no como rateros que haya hoy. Entonces, hicimos, yo les dije, unámonos, unamos los esfuerzos y vamos a transformar a Las Toninas. Y así lo hicimos. Y la verdad que cuando dejé mi cargo, recibí más de 16 diplomas de todas las instituciones de Toninas e incluso también de Santa Teresita por la labor que había desempeñado. Mirá que bien. Entonces, no quedaba solamente en lo económico, sino que está en la parte creativa y por eso todas las cosas en el apoyo, en el apoyo a la comunidad. Yo trabajaba con instituciones, por ejemplo, y cursamos solicitudes al Banco Río. El Banco Río renueva las computadoras cada dos años. Y bueno, gracias a esa renovación y a trabajar en conjunto con las instituciones, trajimos computadoras para la Escuela de Las Toninas, para la comisaría, para la biblioteca, para el Jardín de Infantes, para la primaria, para la ENED número 1 de Santa Teresita. O sea, hay que estar abierto de oído y escuchar a todos, porque muchas de las soluciones a los temas que estamos viviendo lo tiene el vecino. En la propia gente. En la propia gente. Y nosotros somos parte de la gente, porque nosotros nos tenemos que levantar todas las mañanas a trabajar como el vecino para poder llevar nuestro pan a nuestra casa. Porque yo soy un hombre que tiene callos en las manos, porque trabajo precisamente con mis manos. Entonces puedo justificar dónde estoy, dónde paso cada día de mi vida y lo que hago. Y mis vecinos me ven. Entonces es hora que también que en la política se empiece a reconocer la trayectoria de las personas y que se empiece a valorar. Porque vos bien decís, leías todas las propuestas que tiene Margarita. En un momento hubo un congreso en el cual se hizo una autocrítica. Decimos, ¿qué pasó? Y lo que pasa es que la gente no se toma el tiempo de leer cada una de las propuestas. Era una propuesta por día la propuesta que teníamos. Entonces se redujo a menor cantidad de propuestas para que la gente lea y que sean cortitas, porque la gente no se toma el tiempo a veces. Entonces uno busca todos los medios a vivir por haber para poder llegar al vecino. La radio, la televisión, los folletos, internet. O sea, todas las cosas que uno está al alcance hoy, todos intentamos utilizar. Algunos con mayores recursos y otros menores recursos como nosotros. Que nos tenemos que muchas veces ir y solicitar, por favor, que nos den una mano, dando un espacio. ¿No es cierto? Yo tengo que decirlo al aire, cada vez que he venido a promocionar algo o hablar, siempre me han abierto tus puertas de la radio y jamás me han pedido nada a cambio. Pero no sucede en todos los medios esto. Entonces es difícil. Es difícil cuando vos tenés un escarabaliente y tenés que enfrentarte a un ejército. Pero bueno, la única forma que conocemos es trabajando. Y te digo más, te voy a dar una primicia. Si yo pierdo las elecciones, no me voy a ir del país. Me voy a quedar. Me voy a quedar en las toninas y voy a seguir trabajando. Vos sabés que... No soy como otros que quieren cambiar y dicen la pobreza cero. Yo el otro día, vos sabés que voy a Capital. No queda tan lejos, viste. Y hay pobres en la Capital. Sí, claro que hay pobres. Yo no entiendo por qué Mauricio Macri no sacó pobreza cero en la Capital durante ocho años que estuvo gobernando. Hay gente durmiendo en los aguanes. No, pero no la ve por lo visto. Vos sabés que uno de los programas, proyectos que llevó adelante el actual gobierno municipal y que fue un fracaso fue el uso obligatorio del casco. ¿Te acordás? Que se hicieron movida, no se puede cargar nafta si no tenés el casco puesto. La verdad anda todo el mundo sin casco. Fracasamos. Entonces, yo le pregunto a otros intendentes con los cuales tengo relación y amistad. Y le digo, vos sabés que llevamos adelante un emprendimiento duro, con control urbano, con multa. Le retiraban la moto. No hemos podido lograr que los borregos se pongan los cascos. Es increíble. Y entran al hospital con la cabeza partida, pues se caen al suelo. Entonces me dicen algunos intendentes, amigos. ¿Sobre quién trabajaron? ¿Cómo sobre quién? Claro, ¿a dónde fue dirigida la...? ¿A qué edad de la población? ¿A quién fue dirigida? ¿Y al tipo que está arriba de la moto? No, me dicen. Grosero error. Hay que trabajar con los hijos, con los chiquitos. No, hay que trabajar en los chicos que todavía no pueden comprar una moto y en la madre y el padre de los que ya tienen una moto. Porque cuando salen de la casa es la mamá la que le dice, ponete el casco. Sí, pero también por ahí hacen dos cuadras. Me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. El mejor colaborador que tiene un intendente es mamá y papá para cambiar conductas. Y la mejor forma de implementar un cambio... ¿Qué te quiero decir con esto? Que el intendente no puede ser un tipo, ni el intendente, ni el gobernador, ni el presidente, que dé órdenes. Tiene que articular, tiene que consensuar. Dando órdenes no se resuelven los problemas. Yo particularmente veo y estoy convencido de que hay que educar a los más pequeños. Los más pequeños educan a los más grandes y educan hasta a los padres. Porque vos le enseñás educación vial a un nene en el jardín y ese nene le va a decir, papá ponete el cinturón, papá el semáforo, papá el papelito en la calle. Enseñémosle a los chicos a reciclar la basura. Entonces van a enseñar también en la casa. Es fundamental. Esto es un tema de cultura. Yo te digo, yo estuve en Termas de Riondo hace unos días. Si vos te asombrás acá la falta de utilización de casco. Yo veníamos con mis hijos mirando y me dice, papá allá encontré a uno con casco. A uno, ¿entendés? Pero te juro, es impresionante y parece que las motos fueran, no sé, que fueran, que nacieran, porque todo el mundo tiene moto. Y es impresionante como te pasan por un costado o por el otro. O sea, es terrible el cuidado que tenés que tener porque te lo llevás puesto. Entonces es un tema cultural. Bueno, ¿cómo llegaste, Juana, a la elección? Ya mañana se impone la veda, ya no se puede hacer proselitismo, estás conforme, te hubiese gustado hacer cosas que no pudiste. ¿Cómo llegas? ¿Crees que haber cumplido con un trabajo de promoción de las ideas del Frente de Margarita Stolbizer? Por los recursos que tuvimos, hicimos lo que pudimos. O sea, por supuesto que uno siempre quiere más, pero bueno, no siempre se puede. Ayer, sin ir más lejos, hicimos nuestro cierre de campaña en Santa Teresita. Y quisimos hacer un cierre de campaña diferente. Nuestro cierre de campaña consistió en que había una ordenanza, que me comentó Juan Carlos Longueira, del 2 de julio del 2006, se había puesto, se había homologado por el Ejecutivo Municipal, en la cual la costanera de Santa Teresita tenía que llamarse Arturo Humberto Ilia. Sí. No se puso en vigencia. A pesar de que tuvimos o tenemos representantes de la Unión Cívica Radical dentro del Consejo Liberante del Partido de la Costa, se ve que ha sido un tema de menor importancia para ellos. Nosotros consideramos que no era para nosotros así. Así que se cumplieron los 52 años de la asunción de Arturo Ilia como presidente de la República Argentina. Para mí el presidente, el mejor presidente que tuvo la Argentina. El más honesto, un tipo que ha sido austero, un tipo transparente, un tipo que cuando se ha ido de la gestión, porque hoy yo lo veo como los jóvenes que no lo conocieron a Ilia, porque había chicos jóvenes, ahí me preguntaban, dice, ¿y quién fue Ilia? Porque yo, bueno, entonces lo más próximo que se me vino a la imagen fue Mujica, como para hacer una cierta comparación. Y si volvemos a la República Argentina, le digo, ¿viste cómo vive Margarita Stolbizer? ¿Viste cómo ella dice que hay que hacer y hay que vivir en la política? Bueno, Ilia lo hacía. Ilia cuando terminó el mandato tenía tres trajes, un saco sport, un equipo de gimnasia, dos zapatos y una zapatilla. Y creo que cinco o seis casoncillos. Ese era el patrimonio de Arturo Ilia. Y había vendido el auto porque se le había enfermado a la señora. Exacto. Y le dijeron, no, atiéndala con los recursos, los fondos reservados. Y Ilia dijo, no, y vendió el auto. ¿Sabe cómo le decían a él? El apóstol de los pobres. Porque atendía, antes de ser presidente, él era doctor, atendía a los pobres de forma gratuita. Le llegaba los medicamentos que pagaba él con su bolsillo. Entonces, también veía la injusticia que se producía en esa época con los medicamentos. Entonces, hizo una ley de medicamentos en la cual se controlaba los laboratorios. Porque, ¿qué hacían? Y lo tumbaron los laboratorios. ¿Qué decían? Que tenían una cantidad de componentes el medicamento. Entonces, él hizo una comisión investigatoria e investigó y que realmente los medicamentos no tenían las cosas que decían tener. Y, ¿sabés cuál era el valor de escala de ganancias que tenía un laboratorio en esa época? Si el producto le salía un peso, lo vendían a 50 pesos. Imaginate, lo estafaban primero, ponían a riesgo la vida del paciente porque no le estaban dando lo que le tenían que dar. Y, por otro lado, el enorme curro que había. Él promocionó una ley, les puso una ley en la cual tenían que hacer una declaración jurada. Tenían seis meses para hacer una declaración jurada en los laboratorios que realmente digan que lo que decía ahí era lo que tenía. Y congeló el precio de los medicamentos. Cuando vino un ganillo, lo primero que hizo fue... Juan, es un mundo en el que hay que ser muy claro. Porque está muy complicado el mundo, está muy pata para arriba. La gente está muy preocupada por varios temas. ¿Cuál es la expectativa que tenés para el domingo a la noche? Concretamente, ¿qué le estás pidiendo a la sociedad costela? Es la mejor. Yo por eso te decía, y ayer, cuando hicimos este cierre de campaña, en homenaje a Arturo Ilia, que fue a sido un prócer de la Unión Cívica Radical y un prócer de la República Argentina, cursé invitaciones a todo el mundo. Invité al actual presidente de la Unión Cívica Radical, Fernando Carrá, lo invité en persona. Y todavía le dije, Fernando, cuando los justicialistas inauguran un monumento de Evita o de Perón, están todos. Porque va más allá la figura de Perón y de Evita que lo que puede llegar a estar pasando circunstancialmente dentro de los espacios. Sí, sí, yo voy a estar. Entonces, es más, cuando estaban los medios presentes, le pedí, por favor, cinco minutos más, que lo esperemos, porque no quería que el presidente de la Unión Cívica Radical de la Costa no estuviese presente en un hecho histórico como el de ayer. Lamentablemente no vino. Entonces, bueno, para que él, en otro día, podamos compartir esto o otro acto similar, cuando Juan Carlos Longueira sea concejal, va a tener un proyecto de ley de ordenanza en el cual alguna arteria del pueblo, que se pueda doblar hacia la derecha, lleve el nombre de Mauricio o de Marcos. Entonces, ahí quizás contemos con la presencia del presidente de la Unión Cívica Radical, con una remerita amarilla, seguramente. Porque, contrariamente a lo que hacíamos nosotros en la costa, de ponerle el nombre a Arturo Ilia a la costanera, en Buenos Aires se está sacando la autopista de Arturo Ilia y se está cambiando el nombre. Y quien lo está haciendo, Mauricio Macri, aquel que usa a la Unión Cívica Radical como la novia fea. ¿Y los radicales dónde están? Cuando semejante atropello hacia Arturo Ilia. Contando algún billetito, porque otra explicación no la encuentro yo. ¿Dónde dejaron la bandera? ¿Dónde dejaron los principios? Después vienen a hablar de esencia. La única heredera a este espacio es Margarita Stolbizer. Los progresistas en el partido de la costa tuvimos que darle lugar a Humberto Ilia. Y los radicales no, no los radicales, no me quiero expresar mal. Los dirigentes, los pseudo dirigentes radicales no estuvieron presentes, porque los afiliados sí estuvieron presentes. El hombre que descubrió el cartel, por un lado fue Juan Carlos Longueira, un histórico de la Unión Cívica Radical. Y del otro lado, Omar Junco, un vecino radical de Mar del Tuyú, que nunca participó en ninguna lista, ningún comité, ningún subcomité, ningún Ateneo. Pero siempre fue fiel a sus convicciones. Y le dimos el honor de destapar el nombre de Arturo Ilia. Y junto, cuando se destapaba el nombre de Arturo Ilia, sonaba la marcha de la Unión Cívica Radical. A más de uno se nos piantó una lágrima. ¿Cuántas cosas perdieron? No solamente perdieron la dignidad, se perdió la bandera, se perdió en el principio. Pero bueno, yo no voy a juzgar a nadie. El domingo la gente lo va a elegir. Y Juan Carlos Longueira va a ser nuestro concejal. Porque esos radicales que estaban, y los otros radicales que me llamaron a la noche, y los radicales que se siguen sumando todos los días, están poniendo en marcha el voto inteligente. Flavia del Monte va a ser concejal con los votos de Marcos, con los votos del PRO. No hace falta que los radicales la votemos. Ella ya es concejal. Leandro Alonso ya es concejal. Tenemos dos hasta ahí. Y con Juan Carlos Longueira, si los radicales que dicen lo que van a hacer, votando progresistas, vamos a tener el tercer radical dentro del Consejo Liberante. Y eso va a ser el principio para una nueva era del radicalismo en el Partido de la Costa. Bueno, te doy los minutos finales, porque tenés que hacer varios medios, para que, ya de alguna manera lo hiciste, para que hagas el cierre, por lo menos el cierre acá en FMREC. Sí, simplemente agradecerle a mi militancia, a la gente que ha dejado de lado su casa, su vida en estos días, y la ha puesto a disposición de nuestras propuestas, que ha caminado las calles del Partido de la Costa, acompañándome a mí, acompañándolo a Longueira, a Edi Flores, a Rosana Castellani, a Torrico. O sea, agradecer por sobre todas las cosas a la militancia, que con muy pocos elementos hicimos mucho. Hemos estado presentes en prácticamente todas las casas del Partido de la Costa. Hoy continúo con la misma tarea. Hay veces que se nos hace difícil, porque cuando llegamos a la casa de los vecinos, nos invitan un mate, y uno no puede despreciar entonces a veces lo que es agradable para nosotros, porque es muy bueno que nos reciban de esa forma, pero a veces también en lo que es el desarrollo de la campaña demora un poco. Pero bueno, la verdad que estoy muy conforme, muy agradecido. Sé que esta elección es completamente diferente a la de agosto. Sé que en esta elección somos la única opción radical que está dentro del cuarto oscuro, que aquel radical que si va a buscar el escudo de la Unión Cívica Radical, esta vez no lo va a encontrar, no va a encontrar la lista 3, va a encontrar la lista de Margarita Stolbizer, a Juan Sarraillé como candidato a intendente del Partido de la Costa, y nosotros le prometemos que vamos a cuidar su voto, y que le pedimos que voten con el corazón, que voten con conciencia, que no voten con rencor, que voten por los principios, que voten porque realmente a quién le gustaría que lo gobierne. No se dejen llevar por esto el voto positivo, el voto negativo, no, voten por conciencia, voten realmente para que cuando lleguen a su casa tengan la satisfacción de haber metido el voto a una persona que los representa. No voten al menos malo, voten al mejor. Voten lista 132. Gracias Juan por tu visita en la mañana de hoy, y suerte el domingo. Bueno, muchas gracias a vos.